Como si fuera la última noche, una más No le hace daño a nadie entonces, una más Pa' qué esperar que se a las doce Sabes cómo me pongo, me conoces, tú na' más Swing with me through the light, home ever just one night, home ever just one night Cuando ponga música bailata, se va a la dora reggaeton De l'empeino le desestom, que se acerpone Tous les sons qui vont éclore, one plus one De nos amulticolores, one plus one Face a l'ironie du sort, sans s'effort, pourrait nous mettre d'accord One by one Peux danser comme qu'il veut, sous le soleil quand il pleut Sous le soleil quand il pleut, c'est vrai si t'imagines Every day's a hundred day, let the beat take you away Let the beat take you every day, baby this is my own game Que te acusen de secuestro, baby, yo no te hago cargo El tiempo se hace corto, pero vamos a hacerlo largo Cuando diga lockdown, yo contigo me vuelvo Yo sé que te va salvar, por tu trague de Leopardo Que les coordonnées, de mon cœur sont données, de l'amour sont données La nuit va s'en aller, me laisse pas m'en aller, me laisse pas m'en aller Oh, so I'm taking you away One plus one, every day's a holiday One plus one, move your body, feel this way Grab someone, every day's a holiday One plus one, every day's a holiday Let the beat take you away, let the beat take you today Baby, this is magic Baby, mira, que esto es magia pura No le tengas miedo a las alturas Que de aquí no te vas a caer Yo a ti te cuido, yo a ti te cuido Ya nada nos hace falta Cada que el sol nos levanta Cada que el sol nos levanta Eso es magia pura Siento el beat del corazón One plus one, estás en L.A. o en Japón One plus one, vive el ritmo esta canción One plus one, báilalo en cada rincón One plus one Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic